Descubriendo nuestra verdadera personalidad, según la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Aztlán. ¿Sabías que en todo ser humano existen dos naturalezas? Una superficial y frágil que es llevada de aquí para allá por emociones y por pensamientos, que es insegura y que duda de sus decisiones. Y que también existe otra naturaleza que es muy profunda, que es sabia, que es segura, que es estable, y que tiene las respuestas a las interrogantes que esta primera naturaleza se plantea. ¿Cómo podemos ser para hacer emerger esta otra naturaleza en nosotros? ¿Cómo podemos ser para conectarnos con esta sabiduría interior? De esto te vamos a hablar en el video de hoy. Bienvenidos a Aztlán Nueva Era. Ya comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre las dos naturalezas que existen en el ser humano. Para introducir este tema trajimos un fragmento de la autobiografía del gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Pero antes de comenzar queríamos hacer algunas aclaraciones que nos parecen importantes para abordar este tema tan interesante. Vamos a hablar sobre el ser humano y sus dos naturalezas. Cuando hablamos de dos naturalezas no nos referimos a dos naturalezas físicas. Todos sabemos que en el ser humano existe una sola naturaleza física, la naturaleza del cuerpo, la que estudia la medicina. Y todos sabemos que hay una sola anatomía del cuerpo humano. No nos referimos a esa naturaleza sino a la naturaleza interior del ser humano, la naturaleza psíquica o mental, la naturaleza psicológica. La antigüedad se llamaba alma, que significa psique o significa también mente. No alma en un sentido religioso, sino alma en tanto naturaleza interior, naturaleza interna. Alma viene del latín anima, que significa aquello que mueve, aquello que anima al ser humano. Y por lo tanto cuando hablamos de la mente, de lo psicológico, no lo vamos a abordar desde un punto de vista físico. Es decir, no vamos a partir de la idea de que la mente es un epifenómeno del cerebro, sino de una idea diferente. Que es que el cuerpo es el vehículo de la mente. En otras palabras, el cuerpo existe porque cumple la función de vehículo. Así como hay autos o carros, o como lo llamemos en la calle, que existen para que podamos transportarnos, trasladarnos de un lugar a otro, de la manera más rápida y eficiente posible. De la misma manera, nuestra mente, nuestra psique, necesita de un vehículo, que es el cuerpo, para poder expresarse y manifestarse en el mundo. Esta concepción del ser humano y su naturaleza, que es física y psicológica, puede sonarnos un poco extraña. Novedosa quizás, pero en realidad no estamos más que planteando lo que probablemente sea la concepción más popular y más difundida de la naturaleza humana en los últimos 3.000 años. Exceptuando los últimos 300 años quizás, época en la cual, de forma excepcional y debido a un complejo proceso histórico, predominó en el mundo la concepción solamente física del ser humano y su naturaleza. Tema en el cual no vamos a estar profundizando en el video de hoy. Aclarado entonces este punto de partida, comencemos con el fragmento de la obra de Jung. Lo vamos a poner aquí en pantalla para que ustedes también lo puedan ver. Y dice así. En el fondo, sabía siempre que en mí había dos personalidades. Una era la del hijo de sus padres, que iba a la escuela y que era menos inteligente, atento, estudioso, disciplinado y limpio que muchos otros. Y continuamos con la segunda parte del fragmento. Dice. Por el contrario, la otra era adulta, vieja, escéptica, desconfiada, apartada de la sociedad. Esta tenía a favor a la naturaleza, a la tierra, al sol, a la luna y al tiempo. Aquí, continúa más adelante, me sentía digno y propiamente hombre. Por ello buscaba la tranquilidad y soledad del otro. Del número dos. Bueno, en este fragmento Jung nos relata un suceso de su infancia, cuando comenzó a darse cuenta de esta existencia, de la existencia de esta segunda personalidad en él. No está de más aclarar que esto no se trata de una especie de esquizofrenia o de una decisión de la personalidad. No era un proceso patológico lo que estaba experimentando Jung, sino que, al contrario, era muestra del profundo contacto y afinidad que tenía Jung ya desde muy pequeño con esta otra naturaleza que se encuentra en el ser humano. ¿De qué habla Jung aquí? ¿Cómo es que nosotros podemos tener dos personalidades? Bueno, en general creemos que tenemos una personalidad y nada más, y que podemos mejorar y desarrollar esta personalidad. ¿Pero qué es esta idea de una segunda personalidad? Bueno, vamos a explicar a qué se refería Jung. La primera personalidad es aquella que se forma en nuestro contacto con la vida, mediante la educación, el contacto con nuestros padres, con nuestros hermanos, y luego con nuestros compañeros de clase, de colegio, de estudios, en la facultad, y con el contacto, y mediante el contacto con la sociedad en general. Esta personalidad, esta primera personalidad, es naturalmente necesaria para la vida, para estar en contacto con la vida, es la que nos permite adaptarnos a la vida, interactuar con el mundo, y salir adelante en todos los temas básicos y fundamentales de la existencia. Jugar nuestro papel en la vida de la mejor manera posible. Pero esto no es todo lo que somos. Además de la personalidad, también de esta primera personalidad, también hay una segunda personalidad que vamos a llamar esencia. Esta esencia ya está en nosotros al momento del nacimiento, y naturalmente viene de larga data, es muy antigua, no es nueva, no nace con el cuerpo, ni se crea a partir del contacto con la vida. Y uno dice que esta segunda personalidad tenía a favor a la naturaleza, a la tierra, al sol, la luna y al tiempo, entre otras cosas. Bueno, ¿qué estaba queriendo decir? No es literal. Quiere decir que estaba conectado con algo ancestral, con algo atemporal, algo que es superior al ser humano. ¿O acaso la naturaleza, el sol o el tiempo no son superiores a nosotros? ¿Qué puede hacer el ser humano sin el sol? ¿Acaso no se extinguiría toda la vida en la tierra, incluyendo al ser humano? ¿O sin la tierra bajo sus pies? ¿O cuánto podríamos hacer para modificar el paso del tiempo, para hacer que transcurra de forma más lenta o más rápida, según nuestra voluntad? Bueno, no por nada los antiguos hablaban de el tiempo como el dios cronos, como algo superior al ser humano. Y vamos a compartirles un segundo fragmento aquí en pantalla de la obra de Jung. Más adelante dice así. En mi vida la personalidad 2 ha desempeñado el papel principal y siempre he intentado dejar libre el proceso que el interior quería aproximarse a mí. La personalidad 2 es una figura arquetípica, pero las más de las veces la inteligencia consciente no es suficiente para ver que también se es esto. Bueno, aquí Jung nos habla de su propio proceso con esta segunda personalidad. En el caso de Jung es muy claro cómo se expresó en su vida y lo importante que era para él el contacto con esta segunda naturaleza, porque él reconocía que a nivel de la primera personalidad, la personalidad del ego, el lado consciente, esta inteligencia consciente de la que habla, había muchas cosas que él no sabía y que no podía comprender y que en esta segunda personalidad sí se encontraban las respuestas. Es por eso que a través de su psicología Jung desarrolló un sistema basado en sus propias experiencias con esta otra naturaleza, para que podamos conocer y conectarnos con esta naturaleza o personalidad que yace en todos nosotros. Bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó el video, los invitamos a que den like, también a que se suscriban al canal y le den click a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y a continuación les dejamos una invitación a nuestro próximo curso online de la psicoterapia Jung y el método Aztlán. Hasta la próxima. La Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral con más de 60 años de enseñanza te invita al nuevo curso online de la psicoterapia de Jung y el método Aztlán. Todo lo que hacemos podemos enfocarlo desde dos perspectivas, con conciencia plena o mindfulness o sin conciencia plena. Aprenderemos en este curso cómo llevar tu conciencia a todas las actividades de la vida, a todos tus pensamientos, a todos tus sentimientos y a todas tus acciones. Y de allí al éxito en el mundo social que será un reflejo de tu mundo interior en armonía. Abajo vas a encontrar toda la información para poder inscribirte. Te esperamos.